Hola chicos, ¿qué tal? Gonzalo por aquí. Hoy quería compartir un video tal cual lo ve en el título. Algo así como 7 cosas para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible. Y son cosas que a mí personalmente me han ayudado mucho. Entonces sé que a ti también te van a poder ayudar. Porque son cosas de la vida cotidiana que cualquier persona puede ahorrar en estas cosas. Y lo más importante es que en estos tiempos que estamos con la pandemia del coronavirus. Es muy importante poder ahorrar y poder ser sabio en el uso de nuestro dinero. Así que lo invito a ver este video que realmente está muy bueno. Que a mí me ha ahorrado mucho dinero hasta un 35% de mi ingreso mensual. Así que lo invito, ojalá les guste. Aquí va el primero. Ok chicos, el primer punto que quiero hablar es sobre conocer los descuentos que hay en nuestra comunidad. Es muy común que o el municipio o la comuna o la región, etc. Tengan unos ciertos convenios con entidades de otras empresas. Por ejemplo, en el lugar donde vivo yo, en la comunidad donde vivo yo. La municipalidad da una tarjeta que se llama la tarjeta vecino. Y con esa tarjeta vecino, tú tienes la oportunidad de tener descuentos dentales. O sea, para tratamiento de los dientes. O también tienes descuentos para exámenes médicos. O también para escuelas, para escuelas de los niños, etc. Entonces, esto se da en casi todos los lugares que las comunidades hacen ciertos convenios con empresas. Tanto para fortalecer a las empresas que están dentro del municipio. Como también para beneficiar a las personas que viven dentro de ese municipio o ese sector, etc. Así que si no lo han hecho todavía, si no tienen su tipo de descuento por el lugar donde viven, búsquenlo. Busquen en internet, busquen en Google, busquen en cualquier parte. Porque estoy seguro que a pesar de que si es que no la tienen, lo van a poder lograr tener. Y se van a sorprender con la cantidad de descuentos que hay y también con el porcentaje de descuentos que tienen las cosas. Por ejemplo, para mí hacerme exámenes dentales, tengo un 70% de descuentos. Para hacerme exámenes médicos, creo que tengo un 50% de descuentos en ciertos lugares. Entonces, usted también puede buscar estos descuentos que le van a ayudar mucho en momentos cuando ustedes los necesiten. Ahora el punto número 2 es negociar. Negociar realmente es tan importante. Muchas veces no conocemos los beneficios de negociar o muchas veces simplemente por flojera. Pero el negociar a mí personalmente me ha traído muchos beneficios. Siempre es o sí negocio las cosas que son generalmente por sobre los 100 dólares. Entonces, si voy a comprar un computador, si voy a comprar una bicicleta, si voy a comprar un auto, si voy a ir al banco para negociar el crédito hipotecario, comprarme una casa. Siempre las cosas que son sobre los 100 dólares es muy bueno negociarlas. Ya que las personas que van a estar vendiendo estas cosas van a querer venderlas. Entonces, si ustedes se muestran muy interesados y que tienen el dinero y le ofrecen una buena oferta, que tengan obviamente un descuento, estoy seguro de que van a poder llegar a algún tipo de negociación para bajar el precio. Obviamente, y puede que si quieren lo pueden hacer, pero no recomiendo negociar menos de los 50 dólares porque es como ir, no sé, al mercado o al supermercado y negociar por una naranja o por una lechuga. Realmente no tiene mucho sentido, no es tanto lo que uno se va a ahorrar. En cambio, si uno negocia cosas por solo los 100 dólares, generalmente el descuento es harto y lo que ustedes logren negociando se va a producir un ahorro importante para ustedes. Así que hagan esas cosas. La tercera cosa que quiero hablar es sobre no gastar tanto dinero en restaurantes ni en comidas afuera. Realmente yo me di cuenta al momento, hace algunos años atrás, cuando empecé a hacer un presupuesto, la cantidad de dinero que gastaba en ir a comer a restaurantes o en ir a comer afuera. Porque realmente uno no se da cuenta. Quizás salen 10 dólares un día, 12 dólares otro día, 5 dólares otro día. Pero a medida que esas cosas se van acumulando, ustedes van a ir viendo que en su presupuesto mensual va a ser gigante la cantidad. Porque uno muchas veces no se va dando cuenta la acumulación de compra en restaurantes que uno hace. Entonces por eso es tan importante, si ustedes son de ir mucho a restaurantes o si son de ir mucho a comprar cosas afuera, por ejemplo galletitas o juguitos o cosas así, no lo hagan, paren de hacerlo. O asignen un presupuesto mensual para ello, porque si no van a gastar mucho dinero. Y yo he cortado mucho en restaurantes, ya no puedo ir casi a nada a restaurantes. Y he visto como me ha agarrado casi un 20% de lo que yo tengo como ingreso mensual. Así que háganlo, aplícalo. No tantos restaurantes, no tantas cosas comprando afuera. Ahora, el cuarto punto es hacer un pedido al supermercado y después retirarlo. Aquí voy con esto. Es que muchas personas cuando van al supermercado, especialmente cuando van con hambre, siempre tienden a comprar más de lo que necesitan. O van a comprar galletitas o chocolate o cualquier cosa más o pizzas, etc. Porque obviamente el hambre es emocional muchas veces. Una vez es cuando uno ve algo, el cerebro dice, uy que rico, yo quiero comerlo, comprémoslo. En cambio, si uno hace el pedido del mercado o del supermercado online, lo hace, lo paga, después va al supermercado sin entrar, sino que afuera ellos te pasan las bolsas y tú las metes a tu auto y te vas. Y no entras al supermercado. Y eso es muy, muy bueno. Yo lo recomiendo mucho porque también yo cuando iba al supermercado o el mercado, gastaba mucho dinero en cosas que me daban hambre ahí mismo. Y realmente después era como, ¿para qué las compré? Realmente no necesitaba. Así que apliquen esas cosas que realmente ayudan mucho. El quinto punto que quiero hablar es sobre darle like a este video y por favor suscríbete. Realmente cuando le dan like, cuando aprietas el botón, me ayuda mucho a mí, apoya mucho este video, el canal y también ayuda en algoritmo de YouTube. Así que si te ha gustado hasta ahora el video, si le han encontrado valor y cosas que puede ocupar, dale like y también por favor suscríbete, aprieta ese botón y luego aprieta la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo otro video o cualquier contenido. Te lo agradecería mucho. No, pero realmente el quinto punto es sobre ocupar más bicicletas o scooter eléctrico o scooter o bicicleta eléctrica, etc. A lo que voy es que así quitamos el uso que tanto le damos al auto. Y no, a pesar de que es algo bueno para el medio ambiente, ¿cierto? Es mucho mejor para tu bolsillo, para tu presupuesto, para tu dinero. Porque generalmente uno de los gastos más grandes que tiene una familia o una persona cuando tiene un vehículo es el combustible, la benzina, la gasolina, el petróleo, etc. Entonces si ustedes en vez de ir al trabajo en auto o en vez de ir al supermercado en auto, o en bicicleta o un scooter o cualquier cosa, van a ver cómo van a ahorrar mucho, mucho dinero. Yo he ahorrado casi 100 dólares o 150 dólares al mes por el simple hecho de no ocupar el auto todos los días. Así que háganlo ustedes, les va a ahorrar mucho dinero. Y el sexto punto que quiero hablar es sobre comprar cosas usadas ya tanto por el mercado de Facebook, ¿cierto? O por el mercado libre. Obviamente cosas que no sean de higiene. Obviamente no van a comprar, por ejemplo, unas sábanas para la cama usada o cosas con la cama, almohadas. O no van a comprar toallas, ¿cierto? Para el baño. Porque estas son cosas, obviamente, que son personales. Pero sí pueden comprar, por ejemplo, un televisor usado. Pueden comprar muebles usados, computadores usados. Cualquier cosa que realmente pueda encontrar un mejor precio. Si ustedes van a comprar nuevo, van a ver que el precio es elevadísimo porque es nuevo. En cambio, si la cosa o el producto, por ejemplo, por un televisor, ya lleva un mes de usado, va a bajar mucho el precio porque ya está usado, quizás va a tener algún deterioro, alguna rayita, etc. Pero va a seguir funcionando. Así que siempre, en lo posible, compren cosas usadas. Como dije, puede ser mercado de Facebook o puede ser por mercado libre. Cualquier plataforma online donde vendan cosas usadas es muy buena. Especialmente mercado libre porque da una garantía que tú tienes que recibir el producto en un buen estado y funcionando. Así que apliquen esto. Realmente a mí me ha ayudado mucho. Yo he comprado muebles usados, he comprado televisores usadas y muchas otras cosas usadas porque realmente no vale la pena pagar el precio de algo nuevo cuando puedo obtener lo mismo por un precio mucho menor. Ahora, el séptimo punto que quiero hablar que ahorra mucho dinero es sobre los descuentos. Ojo que no todos los descuentos son buenos y beneficiosos para tu presupuesto. Ahora yo sé que mucha gente en los comentarios va a poner... Pero Gonzalo, ¿de qué estás hablando? Si los descuentos realmente son súper buenos, han ayudado mucho en mi negocio, han ayudado mucho en mi presupuesto mensual. ¿Cómo que los descuentos no son buenos? Para todas las personas que piensan eso, sí, los descuentos son buenos. Pero cuando realmente los necesitamos, muchas veces, y lo digo por experiencia personal, muchas veces a mí me ha pasado que yo encuentro, no sé, un descuento de un audífono, unos parlantes, no sé, un juego o algo así. Y es algo que realmente no necesito, pero como está con un 70% de descuento, 80% de descuento, voy y lo compro. Porque digo, si está tan barato, mejor comprarlo. Pero esto es tan común, incluso también cuando uno va a los supermercados, se encuentra, esto está a 80% de descuento, no sé, esta gaseosa. O este televisor está a 70% de descuento, cuando son realmente cosas que no necesitamos. Entonces, ojo con los descuentos. Solo ocupen descuentos cuando lo necesiten. O sea, por ejemplo, si están pensando en comprarse una televisión y están un 70% de descuento y ahí llevan meses buscando, listo, cómprenselo. Si están buscando una bicicleta para, cierto, ahorrar en combustible del auto y están un 50% de descuento, cómprenselo. Pero, por ejemplo, si no estaban buscando, por ejemplo, un mueble o algo para la cocina. Y de repente le llega un correo electrónico y dice, oye, 50% de descuento en esta parrilla eléctrica para hacer carne asada o para hacer carne. Y se la compran cuando realmente no necesitan. Ahí están haciendo mal uso de su dinero. Porque a pesar de que un buen descuento es algo que no necesitan. Así que mucho ojo con los descuentos. Solo ocupen los descuentos o los cupones en cosas que realmente iban a comprar de todas formas. Porque si no, van a ver que su dinero va a ir desapareciendo en muchas cosas que ni siquiera necesitaban. Así que bueno chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, por favor, y si aún no lo han hecho, denle like. Apreten ese botón de like que realmente a mí me ayuda mucho. Ayuda también el canal y ayuda mucho al algoritmo de YouTube. Y también por favor suscríbete. Apreta ese botón de suscribirte. Y la campanita para que lleguen las notificaciones cuando yo suba otro video o cualquier contenido. Así que por favor, gracias por el apoyo. Muchas gracias por siempre los videos, por siempre comentarlo. Y nos vemos hasta la próxima vez. Chao.